¡Oh, no! ¡Udi, el cohete! ¡El fósforo! ¡Sí! ¡Gracias, Sid! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No te muevas, vos! ¡Lo hiciste! ¡Siguiente parada, Andy! ¡Momento! ¡Encendí el cohete! ¡Los cohetes están... Amigos, debí aguantar un poco más... ¡Buddy y vos vienen a toda velocidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Solidro! ¡Aquí es cuando estallamos! ¡No lo creo! ¡Oye, vos! ¡Estás volando! ¡No estoy volando! ¡Estoy cayendo con estilo! ¡Mal infinito! ¡Y más allá! ¡Mal infinito! ¡Ah, vos! ¡El camión se quedó atrás! ¡No le apunté al camión! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Udy, vos! ¿Ya los encontraste? ¿Dónde estaban? ¡Aquí, en el auto! ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Aquí los dejaste. ¿Cuál puedo abrir primero? Deja que Molly abra un... ¡Atención, empieza el suspenso! ¡Ya es hora! ¡Ay!